Hola y bienvenidos un día más a Aprendiendo con Miss Mirta y hoy día vamos a continuar nuestras actividades trabajando el área de arte y cultura, el tema el cuidado de la salud desde el arte. Una actividad muy bonita en la cual te divertirás junto a tu familia a través de la música y la danza y en el área de arte y cultura trabajaremos la competencia crea proyectos desde los lenguajes artísticos y el propósito del día de hoy es explorar cómo se utilizan los lenguajes artísticos en los saberes ancestrales de nuestra cultura para el cuidado de la salud. Antes de desarrollar nuestra actividad debemos tomar en cuenta qué criterios vamos a evaluar. Explora formas de expresarse a través del movimiento y la música relacionadas con el cuidado de la salud y crearás tu propia danza a partir de la exploración de los movimientos de tu cuerpo. No olvides que al finalizar esta actividad realizarás la evaluación de tus aprendizajes tomando en cuenta ambos criterios. Ahora sí, para comprender la actividad del día de hoy, estimados estudiantes, les presento la siguiente ruta a seguir. Primero leerán sobre algunos rituales de cantos y danzas curativas como el ícaro que realiza el pueblo Shipibo con Ivo. Luego a partir de ello llevarán a cabo la actividad Explora con tu cuerpo, la cual consiste en imaginar que son un personaje que tiene el poder de curar a través del baile y el canto. Tres, luego crearán una pista musical para sus danzas con ayuda de algún dispositivo que tenga, podría ser una grabadora, y captarán o imitarán con sus propias voces los sonidos de la naturaleza como el agua, el mar, los animales. Asimismo, utilizarán una canción que les guste o grabarán ritmos con algunos materiales que hay en la casa como baldes, tapas, cajas, cucharas u otros. Y cuatro, finalmente crearán su propia danza empleando la música elegida y los movimientos realizados anteriormente u otros movimientos que les agraden. Iniciamos con cantos y danzas curativas. ¿Sabías que el pueblo Shipibo con Ivo realiza rituales curativos usando los cantos y las danzas? ¿Qué piensas de ello? Te comento que el pueblo Shipibo con Ivo es un grupo étnico de la Amazonía peruana. Según la tradición oral de este pueblo, los Shipibo con Ivo recibieron esta denominación porque en el pasado se pintaban la frente, el mentón y toda la boca con un tinte natural de color negro, lo que los hacía parecerse a un mono que ellos le llamaban Shipi. De ahí que viene la palabra Shipibo. Y así vamos aprendiendo un poquito más de nuestras comunidades de la Amazonía peruana. Recordemos nuestra ruta que vamos a realizar el día de hoy. Primero vamos a leer sobre algunos rituales de cantos y danzas curativas como el ícaro que realiza el pueblo Shipibo con Ivo. Los ícaros son cantos tradicionales del pueblo Shipibo con Ivo que acompañan diferentes rituales a los que se les atribuyen propiedades curativas provenientes de la fuerza de la naturaleza. Estos cantos encierran la conexión que tiene el ser humano con la sabiduría ancestral que se ha transmitido de generación en generación. Así como los ícaros, la danza también forma parte de rituales de sanación, ya que es utilizada como intermedia entre la naturaleza y el ser humano. Se utiliza para representar la fuerza del río y la naturaleza en los procesos de sanación. Muy bien, mis queridos estudiantes, no cabe duda de que cada lugar de nuestro país es grandioso por sus culturas, su gente, su pueblo lleno de costumbres. Y todo ello es lo que nos hace un país mega diverso y único. Vemos a través de esta lectura cómo estas comunidades de nuestra Amazonía realizan sus rituales a través del canto y la danza para buscar la sanación o curación y estas costumbres son ancestrales, ya que se han transmitido de generación en generación. A continuación, explora con tu cuerpo. ¿Cómo te sientes cuando cantas o bailas? Muy feliz, ¿verdad? ¿Qué emociones sientes cada vez que bailas u observas una danza o baile? ¿Es posible mejorar nuestra salud emocional realizando movimientos corporales? Claro que sí, ¿verdad? Vamos a conocer un poco más sobre esto. Tanto la danza como la música tienen múltiples beneficios para nuestra salud, ya que cuando bailamos expresamos nuestras emociones a través del movimiento y el gesto. Por ejemplo, a veces sentimos emociones como la alegría, la ira, la tristeza u otras, las cuales podemos canalizar a través de la danza para sentirnos mejor. Yo, por ejemplo, cuando cocino o cuando hago mi limpieza en casa, me encanta poner música y bailar. Así me siento feliz y mejor al realizar mis actividades. Y continuando con la segunda ruta, explora con tu cuerpo. Puedes iniciar imaginándote que eres un personaje que tiene el poder de curar a través del baile y el canto, así como lo hicieron los chamanes del pueblo de Shipibo con Ivo. ¿Te gustaría explorar con tu cuerpo esos movimientos? Claro, ¿verdad? A continuación, algunas ideas para que puedas explorar estos movimientos inspirados en la naturaleza y la energía. Primero, extiende tus brazos en dirección al sol, muy arriba, y con tus manos trata de atrapar toda tu energía. Luego, haz movimientos para entregar o compartir esa energía con tu familia. Después, puedes entregarla acercándote de uno en uno o lanzarla con todo tu cuerpo para que puedan atraparla. Anímate a desarrollar esta actividad con tu familia y verás cuántas emociones podrás experimentar. Continuamos con nuestra ruta número 3. ¡Claro que sí! Ahora vamos a crear una pista musical para tus danzas. Para ello, te recomiendo seguir estos pasos. Podrás usar una grabadora o algún dispositivo que tengas para registrar los sonidos. Intenta captar los sonidos de la naturaleza, por ejemplo, de las aves, del agua o de los animales. También puedes imitar los sonidos de la naturaleza con tu voz o puedes silbar imitando los sonidos de los pajaritos. Puedes recrear estos sonidos tú mismo. Puedes, por ejemplo, grabar el sonido del agua cayendo del caño o de la ducha para imitar el sonido de la lluvia. También puedes utilizar una canción que te guste mucho o puedes crear una pequeña tonada con alguna frase que te motive. Finalmente, puedes grabar ritmos con algunos materiales que hay en casa, como el balde, la tapa, caja, cucharas, ollas o tupper. Lo que encuentres puede ayudarte a hacer ritmos. Y ahora llegamos a nuestra cuarta ruta. Vamos a crear nuestra propia danza empleando la música elegida y los movimientos realizados anteriormente. ¿Ya estás lista o listo para realizar tu danza? Recuerda los movimientos de tu exploración. ¿Qué otros movimientos, por ejemplo, le agregarías? Puedes usar los movimientos que has realizado en tu rutina de la actividad anterior y convertirlos en pasos para tu danza. Si realizas esta actividad con tu familia, pídeles que propongan sus propios pasos y que les den un significado. Pueden colocarse en un círculo para que todos puedan ver lo que hace el otro. Será muy divertido. Recuerda pensar en el significado de cada paso al realizarlo y cómo te ayuda a cuidar tu salud. Practica varias veces la secuencia hasta que la hayas aprendido. ¿Te gustó esta actividad? ¡Excelente! Ya tienes tu danza. Usa algún equipo para grabar tu trabajo y el de tu familia. Y si lo hiciste solo, tu grabación te servirá para mostrarles tu creación y será parte de tu producto. Y con el permiso de tus padres podrás compartirla con tu profesor, profesora y compañeros del aula. Estoy segura que la danza que has creado junto a tu familia será muy bonita. Ahora bien, reflexiona sobre lo aprendido. Responde de manera creativa estas preguntas. Puedes hacer dibujos, diálogos, textos que te permitan responder de manera creativa a cada una de las siguientes preguntas. ¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? Feliz, ¿verdad? Explorar con los movimientos y sonidos te ayudó a sentirte mejor? A ver, puedes dibujar, narrar o escribir algún texto. ¿Crees que tu danza contribuye al cuidado de tu salud? ¿Por qué? Recuerda que a través de la música y la danza podemos canalizar nuestras emociones. ¿Qué aspectos de tu salud crees que has mejorado al realizar tu danza? Finalmente, evalúa tus aprendizajes. ¿Has logrado explorar formas de expresar a través del movimiento y la música relacionadas con el cuidado de la salud? ¿Has creado tu propia danza a partir de la exploración de los movimientos de tu cuerpo? Marca si lograste o necesitaste ayuda. Y recuerda guardar lo trabajado en tu portafolio. Fue muy lindo poder ayudarte en esta actividad. Y recuerda que puedes trabajarla junto a tu familia. Les hará muy bien para su salud. Éxito siempre.